Frecuencia Deportiva 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 Gracias a mi madre que me inculcó que el deporte y el estudio siempre iban de la mano Siempre tratando de tener esos retos pequeños y grandes Sobre todo para uno seguir creciendo como persona y como profesional Siempre me consideré un niño que obviamente le encantaba mucho el fútbol Le encantaba estar siempre predispuesto para con los amigos, para tener un balón en sus pies Y bueno, creo que eso es a lo largo de mi vida mi pasión y mi forma de vivir Edison, dicen que esa pasión por el fútbol nace Pero debe existir algo que la motive ¿Qué motivó a Edison Vega para decidirse ser y buscar el sueño de ser un jugador profesional? Bueno, creo que desde mis inicios recuerdo a los cuatro años siempre en escuelas de fútbol Que bueno, mi madre me llevaba, me inculcaba siempre que el deporte era algo muy sano Y obviamente si veía condiciones en mí pues irlas preparando desde muy pequeño Pero siempre admiré mucho a todos los jugadores profesionales de fútbol Creo que es una... ¿Cuál era ese ídolo de eso? Bueno, creo que siempre admiré varios jugadores en mi posición Sobre todo la que siempre me gustó que es como doble cinco, medio centro Siempre Xavi Hernández, un Iniesta, creo que un Sergio Busquete Siempre, bueno me gusta el juego que ellos tienen en su forma de transmitirlo en la cancha Ahora, pero de pequeño tenías algún modelo, algún jugador que tú por lo general siempre lo seguías Querías tener la camiseta de él Bueno, creo que nunca, en lo personal nunca fui tan llamativo a hacer esas cosas Creo que hasta ya cuando fui creciendo tampoco era mucho de tomarme fotos Quizá con los jugadores, todos los admiraba y los respetaba mucho obviamente Pero quizá no era mucho de hacerles incluso hasta hoy en la actualidad Creo que no soy mucho de cambiar camisetas con los equipos rivales Sino más bien de mantener con las que yo tengo el partido O regalársela a mi madre o a alguien de mi familia Cuando estabas en la escuela y tenías que irte con algunos amigos Que les gustaba el amarillo, el otro el azul No sé si también por decir blanco o rojo Pero, ¿de qué lado jugaba Edison Vega cuando era pequeño? ¿De qué color? No, bueno, creo que siempre me gustaba siempre estar con la pelota en los pies Independientemente del equipo en el que me tocara Pero bueno, me he inculcado sobre todo a lo largo de mi familia Son bastantes hinchas del cuadro Albo En el cual hoy por hoy estoy Tuve la oportunidad desde muy pequeño igual asistir al estadio En algunas finales que disputó Liga Y obviamente vivir también esa pasión desde las gradas Que es importante para un futbolista cuando llega a ser profesional Cuando Liga fue campeón en el 2008, ¿qué era de la vida de Edison Vega? Bueno, creo que siempre tratar de seguir preparándome en el día a día Tratar de seguir trabajando para conseguir mis sueños más que nada Perfecto, bueno, lo decíamos Y cuando eras también pequeño Dentro de la cancha, ¿cómo era la cualidad que tenía Edison Vega? ¿Era un jugador aguerrido como el día de hoy se muestra? ¿O era más pasivo en ese aspecto? No, bueno, creo que siempre me inculcó sobre todo mi madre Entregarme al máximo Creo que una frase que ella siempre me manifestaba Desde que era muy pequeño Era de que cada vez que entre al campo del juego Pues ponerme ese overol De siempre ayudar a mis compañeros De entregarse al máximo De que si tienes que correr hasta el último minuto de juego Pues lo hagas con el mismo temperamento Y la misma actitud que iniciaste ¿En qué equipo iniciaste? Hablando desde que estabas en las formativas Bueno, tuve la oportunidad cuando el Club Espoli Estuvo como sede allá en la ciudad de Ibarra Nos permitieron que las sub-12 seamos solo chicos imbabureños Y darnos a conocer y mostrar nuestras cualidades Creo que inicié ahí con muy buen futuro Nos vieron algunos compañeros Algunos que, bueno, algunos surgieron todavía Otros quizás se quedaron en medio camino Pero bueno, inicié en Espoli Y luego ya jugando en equipo de segunda Igual de la provincia Que era el Ibarra Fútbol Club en ese entonces Bueno, con uno de los entrenadores Que me ha marcado mucho A lo largo de mi carrera profesional Como es Wilson Armas Bien, de aquellos compañeros que tú tuviste Justo cuando eras pequeño Y en las formativas ¿Hay algunos que han integrado a Selección Nacional? ¿Tú integraste a Selección Nacional en su momento? Bueno, yo no tuve la oportunidad De obviamente estar en una tricolor En un llamado a la tricolor Pero... Juvenil, claro Ajá, sí, por supuesto Pero bueno, creo que algunos de mis compañeros Estuvieron allá en alguna preselección Quizás... ¿Como quién de quién te acuerdas, por ejemplo? Bueno, tuvimos algún llamado Cuando estábamos en la Imbabura Si mal no recuerdo Como lo conocía la gente de mi tierra Pocholo Calderón Que estaba en una preselección Wilson Folleco, obviamente Que estuvo en una de las selecciones Que fue campeón panamericano Que obviamente crecimos juntos Más que nada allá en la provincia Bien ¿Y quién te lleva el Deportivo Quito? Bueno, creo que un poco el esfuerzo Y la entrega que tuve Ya siendo capitán del club imbabureño Me dio, bueno, un poco más de experiencia Sobre todo jugar y militar En la serie de privilegio En la serie A Y bueno, llega el gerente De ese entonces Que era Vladimir Ortiz Y se comunica conmigo Y con el presidente de la Imbabura Como para contar conmigo En sus filas La temporada siguiente A la que estábamos ahí Ejecutando en ese entonces Y bueno, puedo dar un salto A un club que Que el año anterior a ese Había sido el último campeón Bien, hablando Del Deportivo Quito ¿Era difícil concentrarse? Sobre todo por los problemas económicos Que se tenían en ese momento Sí, seguro Creo que pasamos de etapas En Deportivo Quito Muy complicadas Obviamente también Tuve la oportunidad De portar la cinta de capitán En ese club Y obviamente Quizá de vacas flacas Como se dice comúnmente Sufriendo Pero también tratando De ayudar al club Por cuanto Hacía un esfuerzo enorme Por todo lo que se venía Dando a lo largo Fuera de las canchas Más que nada En el manejo administrativo De lo que era el club Y nosotros como jugadores Pues tratamos de entregarnos Al máximo Hasta cuando más podíamos Ahora hay cosas Que no se conocen Pero por ejemplo En Deportivo Quito Con esa desesperación Que a veces Sienten los gores Pero la gente no los conoce ¿Viste llorar a algunos De tus compañeros Por esos momentos Apretados económicamente? Sí, seguro Creo que Conseguimos realizar Un grupo muy unido En todo aspecto Creo que no solo Dentro del campo de juego Sino también fuera de él Obviamente conociéndonos Un poco más En cuanto a lo que vivían Cada uno Con sus familias Con sus momentos Y obviamente La mala situación económica En la cual pasábamos Creo que en lo personal Pasó mucho eso también Bueno, yo convivía Con mi hermano menor En la ciudad de Quito Y bueno Recuerdo hoy por hoy Algunos meses impagos Que obviamente Te llevan a apretarte Un poco Y a esa desesperación Y a esa ansiedad De que las cosas mejoren Llega el 2015 Das el salto Ya a Barcelona En ese momento No era la mejor etapa Sobre todo Por la situación Dirigencial ¿Qué te acuerdas De ese paso Por Barcelona? Bueno, obviamente Creo que Cualquier futbolista Profesional Cuando un club De los más grandes Del fútbol ecuatoriano Se interesa en ti Obviamente La emoción La gratitud Por fijarse en el trabajo Que uno venía realizando En el día a día Y a lo largo del campeonato Creo que Tuvimos algunas ofertas Más también En ese entonces Junto a mi empresario Pero bueno Creo que me decidí Por un reto grande Que fue venir acá A Barcelona En el 2015 Y obviamente Sabiendo que Quizá muchas personas Te mencionaban Que quizá no ibas a jugar Que iba a ser muy complicado Por toda la jerarquía Que tenía el club Y además También por todos los jugadores Que llegaban ¿De qué se trata Por ejemplo Ese fenómeno Que llaman Barcelona Una vez que estás adentro? ¿Cómo tú Lo manejaste? Bueno, creo que Si bien es cierto Muchas personas Te hablan de presión De obviamente De que te pesa la camiseta A veces Son los dichos Que te dicen Bueno, en lo personal Opino que no Creo que Más de esa responsabilidad De saber portar una camiseta La cual tiene historia La cual a lo largo De su trayectoria Ha conseguido Grandes cosas A nivel nacional Campeonatos Obviamente Y esa jerarquía Que lo lleva A ser uno De los más grandes De fútbol ecuatoriano Ahora El profesor Guillermo Almada También llega a Barcelona En esa misma temporada Pero a mediados de año En ese aspecto ¿Cómo fue La convivencia Con el entrenador? Él te utilizó Justo como lateral ¿Antes ya había jugado Como lateral por izquierda? Bueno, creo que fue Un tema De mucho Que dio mucho De que hablar Obviamente Nunca lo había hecho ¿Fue emergencia? Sí Varios de mis compañeros Pues en esa posición Estaban complicados Con las lesiones No tenían quizá Un jugador Obviamente Que conocía la posición Pero habló conmigo Trató de Bueno Comunicarme Su ideología Táctica Sobre todo Y le supe manifestar Que estaba predispuesto Para con el club Para aportar Con mi grano de arena Que me había preparado Igual con mis compañeros Y si él veía Cualidades de mí Como para ocupar Esa posición Pues sobre todo Siempre me considero Un jugador Ordenado tácticamente Y creo que Traté de hacer Mi mayor esfuerzo Quizá sí Un poco No conociendo mucho La posición Pero adaptándome A lo que eran Mis compañeros Y a lo que El entrenador quería Hoy en día Por ejemplo El profesor Guillermo Almada Tiene ya tres años En Barcelona Que no es cosa Sencilla en nuestro medio Principalmente por un proceso ¿Qué destacas de Almada? ¿Por qué crees Que lleva tanto tiempo En una misma institución Como Barcelona? Bueno Creo que como A lo largo del tiempo Que yo lo tuve Como entrenador Acá en Barcelona En el 2015 Creo que Es un Un entrenador Que tiene una ideología Siempre de ir para el frente De tratar de buscar Los partidos Independientemente De cuál sea el rival Tratar de tener Una presión alta Que hoy por hoy En el fútbol Es importantísima Tratar de De recuperar el balón En la cancha rival Para no tener que correr Para atrás Y creo que El trabajo del día a día Lo hace Obvio Merecedor De todo lo que Lo que tú dijiste Estar en una institución Ya tantos años seguidos Consiguiendo cosas importantes Y creo que el trabajo La disciplina Que él pone En cada entrenamiento ¿Cómo se viven los partidos Cuando estabas en Barcelona Los que iban a jugarse En Casa Blanca Contra la Liga? ¿Cómo los vivías? Bueno Creo que Me ha tocado pasar En las dos partes Ese tipo de Clásicos Que se los llama Este típico Que tiene partidos Con mucha historia ¿Quién te hace clásico? Bueno Creo que Más que clásico Creo que Es el enfrentamiento De los dos clubes Con más hinchada En el fútbol ecuatoriano Con historia Con Bueno Con muchas estadísticas Que hoy por hoy Se maneja Quizá fuera del campo De juego De no ganar Hasta varios años De obviamente Sacarse quizá Esa espina De ser los dos Más grandes Del fútbol ecuatoriano Y obviamente Lo vivíamos De diferente forma Independientemente Del lugar en el que Este el uno O el otro Creo que son partidos Que tienen Un plus extra Que te dan Y como esa chispa Que lo juegas De diferente manera Pero por ejemplo Cuando estabas en Barcelona Pensaban mucho En eso De que no hemos podido Ganar en Casablanca Y ahora que estás En Liga de Quito Dicen Acá no pueden ganar Definitivamente Si seguro Creo que Siempre durante la semana Tenías ese pensamiento En la cabeza El objetivo De bueno De uno de los lados Querer ganar En Quito Y bueno Hoy por hoy En la institución En la que me encuentro Pues de hacer respetar La casa de uno La localía La historia La trayectoria Que se tiene De esta clase de encuentros Y también Darle eso A la hinchada Que es también Algo que se maneja Mucho A lo que es Afuera de las canchas Se habla mucho De Hernán Barcos Como un líder positivo Para ti Y con el resto De tus compañeros ¿Qué significa Hernán Barcos? Bueno Creo que Principalmente Tengo una muy buena Amistad con él Creo que es Rescatar La clase de persona Que es Y obviamente El excelente profesional Como lo ha venido Demostrando Obviamente Rescatar Las cualidades De él Como líder Como tú lo dijiste Creo que Sobre todo Esta temporada Hemos logrado eso La unión de grupo Ese fortalecimiento No solamente Con los jugadores Sino con Con el cuerpo técnico Con la dirigencia Y con la hinchada Obviamente Creo que Es una temporada En la cual Hemos trabajado Todos a la par Todos juntos Como para Para cumplir El objetivo Que nos trazamos A inicio de temporada Eres parte también Del reto pirata Seguro Creo que Estábamos ahí Con el pirata Como te decía Obviamente Es un excelente Es un crack En toda clase En la extensión De la palabra Y obviamente Lo respetamos muchísimo Liga Llegó ya a su techo O todavía falta No bueno Creo que Estamos conscientes Que quizá En algunos encuentros No hemos conseguido El juego Que queremos Plasmar En cada partido Pero Pero hay también En encuentros Que no se los gana Quizá solamente Jugando lindo O jugando bien Al fútbol Sino también Entregándose Al máximo Teniendo esa actitud Que creo que Ha sido rescatable En todos los encuentros De la temporada Que obviamente En varios partidos Se pone un poco más De esas ganas De esa actitud Como para poderlos ganar ¿Cuál ha sido ese partido Que más ha disfrutado Ganar en esta temporada? Bueno Creo que Los dos que ganamos Acá en Guayaquil Sin cierto Hace días Hace pocos días Una frase Que obviamente Nos lo dijo Don Rodrigo Paz Para ser campeón Hay que ganar En Guayaquil Y creo que Tratamos De obviamente Venir a hacer Un partido Inteligente Y a la vez También Sumar puntos Valiosos En unas canchas Complicadas Como es acá Con Barcelona Con MLE Si te toca escoger Por tu vivencia ¿Cuál es la cancha Más complicada Donde jugar Acá en Guayaquil En el Capo Y luego en el Monumental O en el Chucho? Bueno Que si bien es cierto Un poco por Por la superficie Anteriormente Se nos hacía complicado Venir acá Al Chucho Benítez Por cuanto No estábamos acostumbrados Quizá A lo que era El césped sintético Y por hoy Bueno Ya algo natural Creo que Será Mucho más factible Para todos los equipos Incluso para Para el local Creo que manejarse En eso Porque La mayoría de canchas Son así Creo que Se nos complicaba Un poco más Por el bote Del esférico Por bueno Por la superficie Y por cuestión De hinchada Bueno Creo que Respetables todas Obviamente De todos los clubes Del fútbol ecuatoriano Pero creo que La hinchada Del MLE Es una hinchada Que obviamente Se respetar mucho Su localía Al igual que Barcelona Pero creo que En el Capo Sientes un poco más Ese aliento De la gente Desde que inicia el partido Si les toca jugar Una final En el caso De que no puedan Ganar la segunda etapa Un supuesto ¿Contra qué equipo Te gustaría jugar Una final? No bueno Creo que No tengo Un equipo Quizá Para poder decir Con este me gustaría O no Creo que El hecho ya De jugar solamente La final Con Liga Es algo Que obviamente No tienes palabras Para describirlo Y obvio Uno lo jugaría Con el mayor De las ganas Del mayor Del cariño Sobre todo Para la institución Que te permite Jugar un partido así Ahora te pregunto Por tu pasado en Barcelona ¿No te gustaría Dar una vuelta olímpica En el Monumental En una final? Bueno creo que es un estadio En el cual Desde muy pequeño Igual soñé jugar Quizá No lo pensé Quizá en Barcelona Pero siempre quise Jugar en un estadio así Igual en un estadio de Liga Creo que Desde muy pequeño Fue uno de mis sueños Pero bueno Creo que Como te mencionaba Dar una vuelta olímpica Independientemente Del estadio que sea Sería lo más hermoso ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Bueno recuerdo Que se lo entregué Casi En su totalidad A mi madre Creo que mi primer sueldo Lo tuve a los A los 13, 14 años Si mal no recuerdo Quizá en ese entonces No era mucho Pero Lo primero que pasaba Por mi cabeza Era ayudar en mi hogar Ayudar Bueno Para la comida Para los servicios básicos Y obviamente El orgullo De poder ayudar A tus padres Y retribuir en algo Lo que ellos han hecho por mi Una persona que hoy en día No esté ya en este mundo Pero que tú nunca La vas a olvidar Bueno Como yo lo decía Era mi taitita Era Bueno No es nada para mi En cuanto a la familia Pero Pero es la persona Que nos crió A mi hermano A mi Incluso a mi madre A mis tíos Y que siempre estuvo Con nosotros Para cuando lo necesitamos Bien ¿Cuál ha sido el mejor gol Que has realizado En el campeonato? Bueno Creo que El que más recuerdo Más bien Es el que me llevó Quizá a Deportivo Quito Cuando estaba en el Imbabura Allá en la ciudad de Ibarra Que obviamente Sale de un De un córner En contra de nosotros Pues y Y obviamente Me salimos De un contragolpe Recuerdo Sale Adrián Boni A cortar Mi avanzada Lo eludo Y obviamente Queda el arco solo Y pateo Casi de media cancha Y puedo concretar Y cuál es ese gol Que tú sueñas realizar Algo que lo tengas en mente Y que quisieras que algún día Te salga Bueno Creo que uno de los Quizá de los que Todos los profesionales Quisiéramos Un gol de chilena Sería Poderlo convertir Algo muy hermoso Y más que nada Siempre lo he pensado Convertirlo en una final Y ese mejor amigo Que te ha dado el fútbol Bueno Creo que Siempre como Como lo he dicho Soy muy apegado a Dios A la dolorosa Soy muy devoto A la virgen Pero bueno Creo que El fútbol Lo más lindo Es que no te deja Solamente uno Te deja varios Como te digo Trato siempre En los equipos En los que voy Y me toca estar Tratar de llevarme Siempre bien con todos Hemos hecho Grandes amigos En el Inbabura Como te mencionaba Pocholo Calderón Pancho Mera Que hoy por hoy Está en Delfín Que teníamos una muy buena Relación de amistad Y así te nombraría un montón Creo que acá en Liga Obviamente con Franklin Guerra Con que teníamos muchísimo Este año que llegó Igual desde Nacional Con Intriago Con Hernán Con Gavarini Que son personas que Que a pesar de De venir por primera vez Acá al país Se han inmiscuido En todo lo que somos Acá al país Y sobre todo Todo lo que somos Liga ¿En algún momento Te gustaría regresar a Guayaquil? Bueno Lo habíamos hablado Muchas veces Quizá con mi empresario En lo personal Y sí Creo que mientras Donde yo pueda jugar fútbol Voy a estar contento Donde siempre esté La pelota de por medio Me voy a sentir feliz Y lleno de vida Por cuanto así Así me crié Así crecí Y obviamente Así moriré Cuando no tenga que estar acá Suena que aquí es una revancha En Barcelona Sí puede ser Creo que Quizá más que una revancha Me hubiera gustado Poder jugar toda la temporada En mi puesto habitual Creo que Hubiera podido entregar Mucho más Hubiera podido Darme a conocer Mucho más Y obviamente Estoy seguro Que ese reto Grande Que fue el venir Primeramente acá Hubiera sido Mucho más factible Y mucho más grato Para mí Hacerlo en mi posición Edison Muchísimas gracias Por estos minutos Para Frecuencia Deportiva El canal de la Universidad Católica Gracias Edison A ustedes Gracias Siempre un abrazo Y como siempre lo digo En mí Un amigo toda la vida Listo Edison Vega Jugador de Liga de Quito